¿Superman no tiene super fuerza? ¿Cuál es el secreto de su familia? ¿Y Superman es una planta? Quédate que te cuento las teorías más épicas del personaje ahora. Superman es una planta. Una de las teorías más únicas sobre el personaje nació hace más de 10 años, cuando las personas decidieron darle un vistazo más cercano a los poderes y habilidades del personaje. Y gracias al funcionamiento de los mismos, trataron de llegar a la conclusión de que Superman o Clark Kent, más que un alien humanoide, es una planta alien altamente evolucionada. Sus células convierten la luz solar en energía, reacción a los minerales, tiene una estructura celular super densa y Krypton aparentemente no tiene plantas ni animales, ya que es un mundo mineral con un sol rojo gigante. También Doomsday parece hecho de corteza, así que Superman debe ser una especie de planta que evolucionó hasta tener forma humanoide y aprovechar sus altas capacidades. Gracias a esto, sus poderes tendrían otra explicación, como el hecho de que sus rayos son en realidad una fotosíntesis mucho más fuerte. No usa rayos láser porque emite energía de ellos, Superman utiliza una fotosíntesis muy avanzada y convierte la luz solar en energía, y no utiliza los rayos láser en peleas tan a menudo porque está emitiendo la energía de la luz solar fuera de su cuerpo, y esto eventualmente lo debilita hasta alcanzarlo. ¿Qué te parece esta teoría? Los Kent son antivacunas. Según esta teoría o más que nada explicación, la razón por la cual Superman no fue descubierto en los hospitales cuando era niño fue porque los Kent tienen que ser antivacunas o al menos tienen que pretender que lo son, ya que si llevaran a Clark al hospital, las enfermeras se darían cuenta de que una aguja es incapaz de entrar en su cuerpo. Solo si los Kent son antivacunas es que se ahorrarían este problema. ¿Qué opinas de esta explicación? ¿Por qué Superman no es un buen detective? Superman parece siempre tener soluciones un poco anticuadas, limitándose a pegarle a los malos y no pensar mucho, al menos no al nivel que debería hacerlo con sus capacidades superhumanas. Aunque el propio Clark es un reportero del medio de noticias más importante del universo de DC, sus habilidades detectivescas están por debajo de su nivel. Oye algo y sale corriendo para pelear sin pensarlo dos veces, por eso Bruce puede hacer planes tan eficaces contra él. Este lapsus en las habilidades de Clark se remontaría a su educación en la granja de Smallville, pues ahí tenía un sinfín de oportunidades para utilizar y perfeccionar sus atributos físicos. Solo arreglar un tractor le permitiría utilizar su fuerza, su visión térmica y su visión de rayos X. Todas las demás tareas de la granja requieren su velocidad y su destreza. Sin embargo, se supone que Clark también tiene un intelecto increíble, ya que su cerebro kriptoniano es capaz de calcular a la velocidad de la luz, igual que lo hace el de Barry Allen. Entonces, ¿por qué es todo músculo y nada de cerebro? Sencillo, sabemos que los Kent animaron a Clark a mantener un perfil bajo. Parte de eso fue reprimir su inteligencia. Clark podría haber sacado notas altas mientras dormía, pero eligió ser un estudiante mediocre. Debido a esto, sus habilidades mentales nunca se perfeccionaron tanto como sus habilidades físicas. Y ahora que está ocupado salvando el mundo, jamás va a tener tiempo para sentarse y aprender cosas nuevas. Básicamente, la necesidad de ocultarse de la tensión lo nerfeó lo suficiente para que Batman pueda sacarle una pequeña ventaja en algo y terminar con su vida. Superman no tiene los poderes que él cree que tiene. Esta es una combinación de dos teorías, una que nació hace 10 años y una más reciente de hace 2 años. La primera nos contaba que Superman no tenía fuerza sobrehumana, sino que él poseía la habilidad telequinesia táctil, introducida luego de su muerte con la aparición de Superboy. Esto explicaría todos sus poderes y cómo rompen las leyes de la física. Además, esto explicaría por qué los kriptonianos eran una raza más mental que física, enfocados en la ciencia y el conocimiento. Ahora, con esta teoría establecida, existe una continuación que dice que Superman solo es tan poderoso como él piensa que lo es. Como sus poderes son psíquicos, está limitado a lo que cree que puede hacer. La prueba de esto viene más bien de Superboy. Cuando Superman murió, mucha gente apareció para tomar su lugar y uno de ellos fue Superboy. En los cómics ocurrían cosas raras con sus poderes. Cuando pensaba que no funcionaban correctamente, como quemarse con fuego y recordar que se supone que es invulnerable como Superman un momento después y que el fuego no le hacía daño. Al final, se descubre que es un clon de Luthor y Superman y se explica que la clonación y los genes de Luthor pueden haber causado el problema. Pero, ¿y si no hubiera ningún problema? ¿Y si sus poderes funcionaban exactamente como se suponía? Pero en el momento en que olvidó que era invulnerable, ¿entonces dejó de serlo? Esto también demuestra a los inconsistentes que parecen ser los niveles de poder y habilidades de Superman. La variación de poder en todas sus versiones existentes y cambios entre capítulos y números de cómics se explicaría de esa manera. Un día Superman se siente más fuerte que otros o un enemigo le intimida más ese día, causando que su nivel de poder varíe dependiendo de su ánimo o concepción de sí mismo ese día. Lo que nos lleva a la kriptonita. La kriptonita es básicamente una droga que altera la mente a través de los años. Ha habido muchos colores de kriptonita con muchos efectos diferentes que la mayoría de los cuales eran mentales de todos modos. ¿Cómo hacer que Superman se enoje, se vuelva súper relajado o malvado, etcétera? Con eso en mente, la kriptonita verde puede que en realidad no le quite sus poderes, solo puede hacerle pensar que es más débil y por lo tanto mucho más débil. En muchos casos, en los cómics y en las películas, ni siquiera se da cuenta de los efectos hasta que alguien le muestra la kriptonita frente a sus ojos. Entonces, de repente, se vuelve indefenso. Esto también podría explicar por qué es vulnerable a la magia. Si no entiende cómo funciona la magia, es difícil justificar que no puede hacerle daño, así que termina haciéndolo. ¿Qué opinas de esta interesante teoría? ¿Cuál teoría te gustó más y cuál te pareció más ridícula? Deja tu respuesta en los comentarios, pero no olvides suscribirte y darle like al video. Un saludo y hasta la próxima.